Ya, pero tú, cuando quiere nadie, se acabó el querer Ay, nadie, pero nadie, yo no me voto una de esas bandas Nadie quiere nadie, se acabó el querer No se me van de sola, sola, yo para la compañía acá Nadie quiere nadie, se acabó el querer Pero yo te quiero más creer, no voy a acabar esa noche Nadie quiere nadie, se acabó el querer Yo te quiero decir a la gente, cuando lo santo es verdad Nadie quiere nadie, se acabó el querer Ale, 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 ale Nadie quiere nadie, se acabó el querer Saca la boca, yo no me voto una de esas bandas Cállate nadie, se acabó el querer Saca la boca, yo no me voto una de esas bandas Para, 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 para Se acabó el querer Se acabó el querer Saca la boca, yo no me voto una de esas bandas Se acabó el querer 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 Saca la boca, yo no me voto una de esas bandas Se acabó el querer Se acabó el querer Se necesito si me vas, si me vas a querer Se acabó el querer Se acabó el querer Se acabó el querer Amar, no puedo bien decidir Se acabó el querer Se acabó, se acabó, se acabó el querer Se acabó el querer ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Agua. Gracias. 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 Gracias.